chica que han involucrado ahora en todo este pastel. Bueno, esta es una novela que sigue creándose la trama según pasan los días y cada vez es más tormentosa. Es que de verdad ya no sabemos qué creer. Pero para poner en contexto un poco quién es Irina Baeva, hay que explicar de dónde viene o de dónde surge esta supuesta relación entre Gabriel y ella. Ellos son actores, ambos fueron compañeros de novela. Al trabajar ellos juntos, estuvieron por un tiempo relacionados, haciendo como es natural, escenas de romance, escenas candentes y tal y qué sé yo. Y luego trabajaron juntos en una obra de teatro que de hecho ambos promocionaban en sus redes sociales. Aquí la vemos con Marjorie, aquí la vemos a él con Marjorie cuando trabajaban juntos y aquí con Geraldine. Exactamente. Y bueno, que lo cómico es también que la obra de teatro en donde él trabaja con ella, con Irina, fue la que básicamente pues reemplazó a Marjorie de Sosa cuando en su momento lo hacía. Pero qué es lo que sucede y lo que nos llama poderosamente la atención y qué es lo que la revista enfatiza que luego llegamos todos a que desde luego es una especulación. Ella está viendo esa foto con el conejito. Ella en abril, en el día de... Esta es Irina. Irina, en el día de Pascuas, ella sube esa foto con el conejito que le... Como ustedes saben, ella es de origen ruso y pone, dice, finalmente encontré a mi crólic, que hay bien la palabra crólic, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Luego, al día siguiente, inmediatamente, coloca esta foto que está viendo en pantalla. Esta es la foto de la que te hablo. Que ella pone, encontré a mi crólic, a mi conejito, ¿no? Y al día siguiente, inmediatamente sube la foto felicitando a Gabriel por su cumpleaños, en el que pone, felices cumpleaños, crólic, Gabriel Soto. Y entonces, nos llama por eso la mente la atención que están los dos mordiendo esta foto. Ambas fotos las subió desde Moscú. Y piensas tú, hasta cierto punto, una mujer que sabe que su compañero o su amigo está casado, le va a poner este apelativo o este sobrenombre de conejito. Bueno, a lo mejor porque lo tienen como un conejito brincando de una en otra. O, bueno, el conejito quizás sería el animal más adecuado para hacer algo de analogía de lo que está pasando ahora. Que no sabemos y no queremos nosotros tampoco decir que haya pasado o no algo entre ellos, pero es lo que supuestamente, y según la revista, cuando empieza Geraldine a notar este tipo de apariencia o de que estas fotos empiezan a vivir en las redes sociales de Irina, es lo que le levanta la alarma roja y lo que inmediatamente, supuestamente, desencadena en un enfado hacia Gabriel por tener esta amistad con ella. Y supuestamente que ella empezó a ir a los foros para estar velándolo. Supuestamente que se le aparecían en los foros mientras estaban grabando para vigilarlo. Y luego, ayer, después de la entrevista de Gabriel, ella saca este tuit que es poderosamente curioso porque dice, definitivamente nunca se termina de conocer a las personas cuanta falsedad. O sea, tirando un poco por tierra, o es lo que asumiría mucha gente, que luego de la entrevista que da Gabriel, donde él dice o niega categónicamente que ha tenido relaciones con Marjorie de Sousa, que no tiene ningún tipo de relación con Irina, que es simplemente una amiga. O sea, que es un santo varón, según él. Básicamente, porque fueron 15 minutos prácticamente hablando y desmintiendo todo. Y ella pone que, pues, aparentemente, si es en referencia a su tuit, a la entrevista de él, que es falso. Bueno, pues ahí lo tienen. El tiempo dirá porque todo se sabe. Así es. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte...